Preguntarte, bueno, primero en relación al desarrollo del partido, ¿te pareció justo el empate? No, creo que bueno, primero que nada fue un partido lindo, un partido que se pudo jugar de ambos lados. Creo que estuvimos la más clara y no la pudimos concretar, así que bueno, ellos también hicieron mérito para poder ganarlo. Así que bueno, creo que el empate con Ramos se vuelve, creo que está merecido. ¿Es importante mantener este invicto que llevan de local? Sí, obviamente que es importante tratar de no perder en casa, pero no sirve de nada recatar puntos en casa si después vamos a visitar y no ganamos. Así que ahora tengo que preparar la semana para ir a jugar a la Tigre y tratar de recatar algún punto. La última, no te molesto más. En un momento se te vio trabar de cabeza, la gente estalló en aplausos. ¿Cómo viviste este partido? ¿Se te notó muy compenetrado? Sí, creo que los partidos se juegan a muerte, uno entra a la cancha y trata de dejar la vida. Bueno, me tocó, sí, la pilota pasó y me tocó otra vez de caer, ya no tengo drama, lo doblé de hacer, porque dentro de la cancha se jató. Probaste mucho de afuera hoy, ¿no? Sí, varias, pero me arqueó, hoy ganó. Bueno, gracias. Bien. Gracias. Gracias por ver el video.